Yo soy Moro y en el video de hoy les voy a hacer una pregunta a ustedes que por ahí siguen canales que hacen música o que dan tutoriales sobre canciones o que hablan de cosas de música, etc. no se preguntan por qué ya no suben tantos videos algunos canales ya entraron en cierta inactividad o por qué muchos canales cambiaron y ya no suben tanta música como subían antes incluido el mío, porque ustedes saben que este antes, durante muchos años fue un canal puramente de música donde yo me la pasé subiendo más de una vez a la semana subía un video musical versiones metaleras de diferentes tipos de canciones y lo estuve haciendo muchísimo tiempo y hoy en día no estoy subiendo tanto esos videos ustedes no se preguntan por qué pasa eso porque hace poquitos días no más hace poquito, un canal muy importante de YouTube, de divulgación musical como es Guitarra Viva en él, Carlos Asensio que es quien lleva adelante el canal explicó una situación que está pasando en este momento con la reclamación de un video en el cual una empresa multinacional que administra los derechos de autor digamos, y de reproducción y etc. etc. de un montón de canciones super populares le hace una reclamación sobre un video donde explicaba cómo tocar los acordes de una canción no ejecutaba la canción y nada más mostró los acordes y un poco la rítmica y por esa situación sufrió una reclamación en la cual él no cobra absolutamente nada de la monetización de ese video sino que lo cobra esa empresa ¿a usted qué le parece esto? de hecho en ese video le explicó la situación que yo se la voy a aplicar brevemente y les quiero contar algo y les quiero dar mi opinión al respecto y les quiero y quiero adherir también a su reclamo quiero adherir al reclamo que le ha hecho todos los que hacemos música en YouTube hemos y estamos sufriendo esa misma circunstancia esa misma situación realmente el reclamo es injusto porque hay está contemplado el fair use legalmente está contemplado el fair use vos si vas a usar parte de un tema musical para fines didácticos eso es fair use o si vos usas fragmentos de una canción para hacer comentarios o para hablar sobre ella etcétera, etcétera eso es fair use pero estas empresas no les interesa si es fair use o no tienen un sistema de reclamos que ahora yo les voy a mostrar porque yo tengo acá quiero mostrarles mi situación también porque así se van a dar cuenta lo que está pasando como yo les dije yo tengo un montón de versiones metaleras en mi canal de diferentes canciones y quiero mostrarles lo que pasa miren acá les voy a mostrar por ejemplo esta es una versión metalera que hice de Star Wars quiero mostrarles algo puntualmente acá yo veo los datos de la reclamación que me dice bueno se ha encontrado contenido protegido por derechos de autor en tu video la marcha imperial de Star Wars yo hice una versión metalera o sea yo toqué la marcha mi versión de la marcha imperial de Star Wars el reclamante te permite utilizar su contenido en el video de YouTube pero quizás aparezcan anuncios o sea mi video sigue online pero van a aparecer anuncios o sea va a estar monetizado pero esa monetización no es para mi ahora van a ver miren que dice restricciones de reproducción ninguna claro eso está todo bien el video sigue online no pasa nada no te preocupes el video va a seguir online no te lo vamos a borrar nada pero que dice monetización el reclamante obtiene ingresos con el video o sea que toda la monetización va para ellos para una multinacional yo estuve trabajando para hacer este video para que se lo lleve los ingresos por la publicidad una multinacional entonces acá dice el contenido dice escuchen esto composición musical ok la composición musical no es mía aunque la versión la interpretación los arreglos y todo es mía la composición no eso nunca yo nunca dije que lo fuera tampoco es un entra dentro el concepto de cover dice detectado manualmente esto es lo que me encanta detectado manualmente ustedes saben que youtube tiene un sistema automático donde si vos subís una canción no sé subís este un trailer de michael jackson el video o la música solamente lo va a detectar al toque porque tiene una base de datos donde si encuentra una coincidencia te salta y listo ya lo reclama la empresa correspondiente y bla 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 acá dice detectado manualmente o sea esto que les indica que estas empresas y vamos a la columna de al lado dice reclamante vean el chorizo de empresa que tengo ahí ven algunas pueden conocer y otras y he tenido más he tenido así largos y largos de empresas reclamando el video dice composición musical detectado manualmente así que estas empresas tienen tipos contratados por ellos que se dedican a estar en youtube buscando dicen a ver star wars imperial march sale todo lo que sale ah venga a ver hotel california de eagles y todos los covers que salen ah listo nos hacemos un festín vamos a reclamar 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 y como todos de todos los videos que ellos reclaman se quedan con 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 toda la monetización imaginen la cantidad de dinero que les entra con el trabajo ajeno porque y porque con el trabajo ajeno vos dirás pero la canción es tuya porque porque querés cobrar de una canción que no es tuya porque hay una cosa que se llama derecho de intérprete cuando vos por ejemplo te voy a dar un ejemplo y me voy a salir de todos los rubros musicales que yo que yo manejo si yo les reproduzco la una versión de de un bolero que canta Luis Miguel pero que no es de él que es de Armando Manzanero si bien Armando Manzanero tiene derechos de autor sobre la canción Luis Miguel tiene derechos como intérprete porque te estoy mostrando la versión de Luis Miguel o sea y él la canta no la está cantando Armando Manzanero entonces cuando hay un intérprete el intérprete o sea el que ejecuta la canción también merece recibir alguna ganancia por derecho de intérprete eso YouTube se lo pasa por donde ya saben y estas empresas también se lo pasan por donde ya saben y por qué por qué porque nosotros acá tenemos la posibilidad de impugnar acá les voy a mostrar otro este es por ejemplo le mencioné Hotel California cierto entonces mirá acá les voy a mostrar mi situación este es el que más me hizo enojar Hotel California en este me hizo enojar mucho porque yo intenté impugnar la reclamación decía contenido audiovisual detectado manualmente dice que esa versión que yo hice en colaboración con mi amigo Julián Cabalero que está le cantando yo yo produje toda la parte instrumental de la canción completamente y yo interpreté todas las guitarras y el bajo y demás y está la voz de mi amigo Julián Cabalero no es una grabación de los sigles yo no utilicé la grabación original traté de impugnar les expliqué a mí muchachos ustedes son sordos no entienden ni siquiera están en el mismo tono porque eso estaba en un tono más bajo o sea no es la versión original mediante mi network también le enviaron un mensaje y demás ellos me impugnaron la reclamación tranquilo listo y en la network me aconsejaron mira no vuelvas a impugnar porque ahí sí que si te si te la rechazan nuevamente vas a tener problemas lo que más me molestó de este video es que me lo bloquearon para algunos países como dice ahí o sea que probablemente si vos querés ir a verlo querés ir a escucharlo le invito a que vayan y escuchen mi versión de Hotel California para que me digan si a usted le parece que yo usé la grabación original solamente un tipo que tiene un no sé un chorizo en el oído o una no sé se le metió qué sé yo una banana no sé qué tiene en el oído que no te das cuenta que no es la grabación original ni siquiera está en el mismo tono por favor muchachos por lo menos pongan gente que entienda de música para reclamar manualmente y hacerse unos mangos con esto porque realmente es injusto pero bueno ahí está ahí está está bloqueado por algunos países así que probablemente algunos de ustedes si lo quieren ver no lo van a poder ver porque está bloqueado por algunos países creo que para Estados Unidos está bloqueado me parece ahora no me interesa ni fijarme porque me da bronca pero en fin qué es lo que me molesta de esto que normalmente legalmente cuando hay un conflicto entre dos partes suponer yo subí una canción una versión un cover y la empresa multinacional me hace un reclamo y hay dos partes hay un reclamante ¿no es cierto? y está el que subió la canción y demás ok para dirimir el conflicto ¿qué hace YouTube? YouTube dice bueno una de las partes decide si cuando vos mandas la impugnación ellos dicen que no que no como me pasó aquí con Hotel California bueno jodete hermano ellos dicen que no y no hay vuelta y si ellos decidiesen que sí bueno estamos a merced de empresas que están lucrando y especulando con las fallas de este sistema de YouTube que es bastante precario para decidir en este conflicto pero claro ¿por qué hace YouTube esto? ¿por qué YouTube lo deja en manos de una parte? porque claro porque YouTube en un momento cuando inició YouTube todo el mundo subía de todo subían de todo tipo de cosas y cuando subía mucha música y estas empresas saltaron y le querían cortar la cabeza a YouTube entonces YouTube dijo bueno vamos a crear este sistema donde se van a a ver si hay coincidencias y bla 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 y también puedes reclamar manualmente y demás ¿y qué pasa? así quedó dejó conformes a estas empresas que en realidad es lo que le interesa a YouTube porque a YouTube no le interesa estar conforme que estemos nosotros conformes con él porque en realidad nosotros no ponemos no tenemos la capacidad económica que tienen estas empresas entonces es más importante estar bien con esas empresas que con nosotros pero lo triste es que esto está cercenando la libertad de expresión de los artistas en YouTube miren por ejemplo les voy a mostrar otro acá tengo mira bueno les mostré el de Hello de Adele ahí está mira todas las empresas que están reclamando detectado manualmente les voy a mostrar otro esto es una versión de Muse que hice con un amigo también composición musical detectado manualmente o sea estos tipos tienen un montón de monos que se están dedicando exclusivamente a estar buscando y buscando y buscando todo tipo cuando suba un cover y sabes que me parece a mí porque uno dice bueno ¿qué le vas a sacar? mira ahí te muestro esta es muy graciosa mira Evanescence My Immortal y dice composición musical encima indica el tiempo en el que está la coincidencia también propietario obtiene ingreso con el video entonces ¿qué pasa? vos dirás ¿y cuánto le van a sacar a los músicos que hacen cover? y qué sé yo pero que le sacan un poquito a este un poquito a aquel un poquito al otro un poquito al otro y así sabés la cantidad de plata que están ganando estos cabrones reclamando sobre toda la gente que sube cover versiones y demás o sea vos te imaginás la cantidad de plata que deben estar ganando porque si lo hacen es por algo si lo hacen es porque le están sacando realmente mucha plata entonces bueno como les decía y volviendo a lo de que estamos a merced de una de las partes es como si de repente yo te acuso a vos de que me robaste la billetera me robaste la billetera no sé qué bla 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 y vos decís no, yo no te la robé y en lugar de ir a cuando se hace la denuncia ir a una mediación y que hay un juez de por medio que decida en base a prueba si vos me robaste la billetera o no me la robaste no el sistema que está usando youtube es decido yo yo te acusé a vos y si vos no si tu descargo no me convence a mí de que vos no me la robaste es culpable y me robaste la billetera y si me convenciste bueno capaz que si yo estoy bueno te digo sí, sí está bien está bien como vos digas ¿entendés? eso es lo malo lo malo es que estamos a merced de un montón de empresas que están especulando están especulando lo hacen a propósito porque si no no harían esto de ahí estar buscando manualmente incluso incluso hay reclaman videos que incluso ni tienen vistas ni nada no importa si le sacan unos centavos si le sacan unos centavos de este de aquel ¿a usted no les ha pasado cuando van al supermercado? esta es típica ¿no? que vas al supermercado y vos viste los precios de lo que vas a comprar y cuando cuando vas a pasar por la caja veas el ticket te cobraron de más en uno de más en otro unos centavitos o un pesito dos pesitos lo que sea ¿no? y vos decís bueno un error de ellos siempre se equivocan a favor de ellos ¿viste? entonces capaz que vos te fijás y le reclamás y te lo corrigen y qué sé yo pero ¿sabés cuánta gente no se fija? ¿sabés la cantidad de plata que hacen los supermercados con eso? lo hacen a propósito y de esta manera estas empresas también hacen esto a propósito hacen un montón de plata con esta falla del sistema de YouTube porque esto es una falla del sistema y YouTube tiene que arreglar esto esto no puede seguir así pero bueno adhiero 100% al reclamo de Carlos Asensio de Guitarra Viva y de todos quienes están también apoyando este reclamo adhiero 100% porque realmente yo también lo he sufrido y lo estoy sufriendo y lo hemos estado sufriendo todos los que estamos haciendo música de alguna manera en YouTube lo estamos sufriendo porque realmente es muy injusto que vos trabajes un montón para que después tu trabajo salga a llenarle los bolsillos a un montón de empresas zánganos que están ahí viendo cómo lucrar con el trabajo ajeno así que bueno no les basta con todos los millones que ganan sino que también tienen que salir a lucrar con el trabajo de los pequeños que no tenemos tantos recursos económicos como ellos pero ellos también así se hacen ricos pero bueno tristísimo bueno eso fue todo por el video de hoy espero que les haya servido de alguna manera informativa y también quería hacer este descargo un poco para que también YouTube tome cartas en el asunto y corrija esto porque esto está mal esto está mal así que bueno como les digo eso fue todo por el video de hoy recuerden que pronto voy a seguir continuar la serie de memes metalera así que síganmelo mandando por Instagram me han llegado un montón ya lo voy a subir al que sigue y ya saben lo que les digo siempre suscríbanse al canal vean el resto de los videos bla 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 nos vemos en el próximo video chao ¡Gracias!